Nueva partida clasificatoria de Teamfight Tactics, plata 3, ya va tomando forma, por más que hay un par de 7's, ahí que salimos séptimos, hay 3-1's, un segundo, win rate 25%, está bien una de cada 4, top 4 45%, o sea casi la mitad de las veces que jugamos por ahora estamos saliendo dentro de los primeros 4, lo cual está muy bien para ranked, eso al principio bueno te permite subir bastante rápido, ya que te da más puntos cuando ganás que cuando perdés, y bueno vamos a ver los aumentos que hay, 3 campeones, si no, votamos por este, votar, se va solo, pero bueno aumentos, vamos ahí, elige 1-5 radiantes, plateado, dorado y por último prismático, mira, si sale ese podría estar bien, pero yo voy a querer por los campeones, ¿por qué? porque tengo la ventaja de ir bien con la composición, o sea yo creo que mi ventaja, mi estrategia, objeto radiante, se va por los campeones, ya vamos a ver que objeto vamos a llevar, este nunca lo juego, cobuco, cobuco, en la fase 3-7 obtienes un limpiador magnético y puedes elegir entre 5 objetos radiantes, versiones muy poderosas de objetos completos, bueno, cobuco, podrá, contra 2 minions, este champ, es un tanque de magia, claramente, a ver nuestro amigo, tenemos un, timo, fortuna y fortuna, Chogat, doble, va con algo, esto, va con Kite, no, prefiero, voy a comprar estos 3, a ver que tenemos, siempre voy con Kite atrás, no sé por qué, vamos a ir con Chogat esta vez, bueno, va con Kite, ¿qué vamos a hacer? Kogmout y, eh, ya hay dos triples, ¿cómo es la cosa? Kogmout, Chogat, Caitlyn, si van los dos, ¿qué puedo hacer? Reksa y no, Neko si, Neko si por Darius, ¿no va? ¿la diría de esta? Uh, y acá el que lleva es el Kogmout, ¿no? Lleva P, a ver a quién le puedo dar la, la sanguinaria, a ver si puedo poner un Garen y dársela, porque después quién le va a llevar, la Neko, y uno de oro en cada ronda me sirve, y una vara y 18 de poder de habilidad también, pero me parece que esto, a la larga, ¿Nar? O este, ah, no, la Neko, y la Neko va a llevar, la sanguinaria, sí, y el Chogat va a llevar armadura, sí, Sivir, Hobuco, Kogmout, no, ah, Kogmout, sí, ¿por qué lo vendí? No me di cuenta, NAR, Karen, y Chogat, me olvidé, ¿cuánto es entonces? Uno ahora, y uno en cada ronda, es espectacular para tenerlo en las, en las rondas, esto es un tanque, pero sin embargo, lleva a esto, para mi build de slow roll, eso es slow roll, ¿no? Quiero pensar, hiper roll, ahorra unidades de 3, al 3-1, gastando todo el oro, dice, ¿cómo vendí el Kogmout? No me di cuenta, no pasa nada, Kogmout, Sniper, Senna, Luke, si la doy, sí, mejor ahí, que con el Chogat, pero el Chogat es triple, ¿Dos espacios más? No, tirar dos, para que entre, ¿contra quién voy? Ah, no sabemos, nada, ah, sí, tiene, tiene cuatro, yo tengo una sanguinaria, sigue teniendo cuatro, lo que pasa es que él tiene una kite, vamos, 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 bien, Jack, Senna, Lux, Kobuko, está bien porque tengo 10 puntitos, 10 de oro, acá, lo único que me equivoqué fue con aquel, y acá no llego a 20, van a ser dos, y va a ser así igual, Kindred, Alune, Tristana, NAR, ¿cómo es la posición? Y la doy, Malphite, Neko, Kindred, no, NAR, no, entremedio tampoco, malphite, falta, alguno de estos tiene un malphite, es el primero, está yendo a Garen, este tiene un, de todo, malphite, nadie está yendo, por lo que veo, ah, este tiene un malphite, ¿qué desperdicio? Alune, Tristana, Kindred, Lux, hacer que vea algo, no, ya lo tengo bastante armado, ¿no? Dos franco, dos incorporio, tres mítico, ya sabemos que todo se usa, ¿qué objeto hay? una armadura, que al Cho'Gate le va a venir bien, resistencia, o, AP para el, para el CO, resistencia, ¿la Ila OI? puede ser, o la Neko esa, la agarraron, y bueno, agarro la Niko, que es una Niko, guante, con armadura, que le va a hacer, el corazón, ¿se le sirve? recibe mucho menos daño, ¿eh? ¿y cuánto le da? le da vida, ah, pelea por habilidad de crítico, que no lo necesita, el Kong Mouse, sí, ¿Shoric doble? no creo, mal fight, Jhoric se va, 1 de oro cada ronda, tengo, no está mal, porque la de la guerra, lo agarró temprano, bueno, 16, ya voy a tener 20, necesito objeto para Cho'Gate, sí o sí, y para Kog'Maw, esto no está metiendo nada, amigo, 2 contra 3, no está metiendo nada, tengo que conseguir ítem, sí o sí, bueno, la revienta, esta ya tiene una lanza, Aferius, Bolivar, Darius, Darius, y este mítico y arcanólogo, bueno, no sé, falta un espacio, pero todavía no, este tiene 4, ¡eh, tiene 4! ¿Cómo hizo para tener el, Kog'Maw? necesito el objeto, sigo así para, las veces que me pegaron, no me pegaron mucho, así que bueno, en el 3-6 aquí va a estar todo el oro, decía, pero ¿por qué en el 3-6? no sé, Katelyn, Kog'Maw, Atrox, Rek'Sai o Bardo, no, Bardo, Atrox, Rek'Sai, no, esto va por acá, este puede entrar ahora, sí, 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 va a entrar ahora, quizás, son 3 de experiencia, aunque tengo que hacer hiperroll, tengo que ahorrar, teóricamente, pero, velocidad, ataque, con guante, hago últimas palabras, no le sirve, necesito darle la P, guante con la P, yes, y Chogat, armadura con velocidad, hago la resolución, este es el 3-1, gasto todo acá, vive tu viaje, o muere, teóricamente, Shen, Malphite, y la hoy, Tom Kench, Shen no, no, Niko, Malphite, Kog'Maw doble, Kog'Maw por, uh, por Niko, no tengo espacio, Kate, o esto, congelo, lo saco y la voy, esto es uno, último dos, esto tiene, uno, bueno, bueno, congele, no me conviene congelar, creo, a ver, el Malphite, que era triple, guantes, resolución titánica, 40 acumulaciones, ¿puedo tener otra? no, ahora se la voy a hacer, 3% de daño de ataque, a ver este, espada del apostador, y un imperador magnético, espada no, vamos a poner los guantes, Alela, hoy, Chugat, Malphite, 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 Kog, Malphite, Atrox, no, Caitlyn, aquí no nos aburrimos, guantes del herrero, y lo doy, dos espacios, para poner a Malphite, no, tengo cuatro, la titánica no hace nada, Chugat, no, porque si yo le pongo, esto, ataque, poder de habilidad, tiene armadura, se la doy, lo están, lo están reventando, si no fuera por el objeto ese, que encontré recién, me reventaban, no tengo oro, pero ya tengo un triple code, tendría que ser, un espacio más, Chugat, si, uno, dos, pongo al Malphite, wow, a Mumu, Darius, esto va con este, diente de Nashor, no creo, el que lleva acá, si es el Chugat, pero no sé si darle vida y armadura, va a llevar una capa, y si, que se quemen, bueno, si quería que me gastase el oro, ya me lo gasté, el Johnny le atacó, un poco el Kogmau, si lo hubiese sido atacado, capaz que ganaba, pero no, mira el Kha'Zix, buena, son los ítems, los ítems de la isla hoy, y la Caitlyn no tiene nada, pero, vamos a recuperar la economía, porque Lilia y Narutillus, ahora falta muchísimo, para Chugat, ¿no? Chugat, y tenemos velocidad, velocidad de ataque, ¿qué hago con la espátula? Una tetera de esas, que no me sirve, y capaz que agarro aquella, con Annie, ¿cómo es el objeto este? el heraldo loco ese, velocidad, y, guante, hago últimas palabras para Caitlyn, si, ¿y esto? Más vida, velocidad de ataque, al portador, y a los que estén acá, Riven, Bardo, Darius, no tengo nada, últimas palabras, y esto para Caitlyn, y esto le va a dar, cositas, Ani, por lo menos tengo 13, como es, Lluvia de Oro está bien, Forja, está bien, guantes del herrero, y el objeto se va a dar después, a Mumu, Senna, Choate, falta uno, Nautilus y Lilia, ah, mirá, Nautilus, me he olvidado, Shen a Shen, Atrox, Kindred, uh, ¿Hace un duelo? ¿Otra Nico? Triple y triple, Atención, no tengo oro, es verdad, pero, no, mirá los chiquitos, esos se multiplicaron, un tiro, 1500, puedo vender, nada, tengo 9, ¿cuánto estoy agarrando de oro? Interés 0, ganancia pasiva 5, rachas 2, oro por victoria 1, y el oro pasivo, bueno, necesito recuperarlo, pero no, no sé, bueno, atención, yo creo que va a ser este, o para el mal fight este, o para el mal fight este, si, si, omnisucción no le sirve mucho, sinceramente, pero bueno, mal fight, dejo acá, así no se me va mucho, Leila hoy, me da, me gustaría, voy a tener 9, 12, así que, total de ingresos posibles, 5, 3, 3, 3, y uno por victoria, y uno más que, que me da la pasiva esa que tengo, el Ilia y Nautilus, que todavía ni loco, o sea, faltan, para entrar, tienen que entrar los dos, y son dos espacios, son dos niveles, para el nivel, 28 faltan, para nivel 7, pero para poner uno solo, no puedo, tengo que poner los dos, Lilia y Nautilus, y le va a dar, Mítico y Mítico, se va a dar los 5 Míticos, Celestial, Mano de Justicia, y Neko, Neko, no hago el triple, guantes de granuja, no tengo espacio, Franco Tirador, Furia, Ginjo, y Aphelios, Mejora, Selecta, y un Jun, que que es, Armería, conversiones radiante, de los objetos, completados por la unidad, mejora el objeto, elijas, y lo desequipa, a ver, ah, esto, ah, y lo desequipa, encima, velocidad, con, AP, vale, durante el resto del combate, y el efecto se acumula, no se acumula, y la voy, 39, y un puntito 40, a ver cuánto está metiendo a esta, 3000, y esta es 7000, lo que pasa es que es nivel 3, la hiperroleada, Nautilus, falta un Choate solo, 8 cambios, 8 cambios, Malphite, Malphite, y después encontrar a las, a las amigas, y peor magnético, no, este tiene los objetos ideales, casi, un 15, es mucho, es mucho el daño del Kog'Maw, necesito que este aguante más, 42, tengo ahí, 9 victorias consecutivas, OP, mejora selecta y Junkers, eso ya se hizo, Forja estuvo ahí, y la lluvia de oro, sigo avanzando, Lilian, Nautilus, no está ninguno, si este tiene esto, va a necesitar, resistencia mágica, ya agarraron, ese ya lo agarraron, vida, bueno, más armadura, siempre nos volvemos al, al nuestro, se puede ir a volguer, en realidad, Orn, no, Nautilus y Lilian, Lilian, para luego, armadura y armadura, que le da, y vida máxima, se lo dejo puesto, 37 tenemos, con este, 40, a la Lilia, va, hay que conseguir el Nautilus, y hacer otro espacio, que todavía no, bueno, tremendo lag, tirón, tironazo, quedó ahí, no pasa nada, 37, 38, 39, 40, más esta victoria, ¿por qué está trancando? está metiendo a la Kate, 4 y 6 son 10, mal fight de nuevo, si, queda uno, Neko, hay dos y la hoy, no, Neko, rotísimo, mal fight, no, falta, y la hoy, y ¿quién más? y la hoy, que es de 3, pero no importa, Lilia y Nautilus, dos espacios hay que hacer, nomás, que loco, como los de atrás, tampoco es que, quedan mucho, Urgot musulmán, Kaisan, 41, ¿nos quedamos? sí, Nautilus, y Lilia, va a haber que abrir dos veces, para el próximo nivel, se necesitan, 16, ¿lo hago? no suma nada, literalmente esto no suma nada, va a sumar, Mítico y Conjurador, un Conjurador va a sumar, está bien, Mítico no, pero después hay que abrir el Nautilus, bueno, vamos a abrirlo ahora, es menos oro, pero bueno, Felios, 29, bien, Kaisa, esto, entra, tenemos un plan, carry attack, si ponemos a esta, si ponemos velocidad, ¿con qué la queremos? con esto, Tom Kench, Ah no, no era con eso, Kaisa, Lilia está ahí, falta un Naut, ¿este qué hace? Señor, Dracónico, Amantes, Naut, no, Lilia, tampoco, Racha de 11 victorias, ouch, 54, 3, bardo, Sira, Senna, nada, 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 ¿cuánto para el próximo nivel? 44, Nautilus, luego, chau, boom, ya están todos, Galio, Koubuko, ¿qué falta? ya está todo, 5 míticos, 2 celestiales, 2 arcanólogos, 2 behimoth, 2 conjurador, 2 francotirador, 2 guardianes, y 2 incorporios, todo, todo, se está, utilizando, tenemos que nosotros, muchos más champs que nosotros, no, parecía, que tenía más, un copalizaje, ¿qué desperdicio? Galio, no, ahora, bueno, a buscar triples acá, 20% de probabilidad de que salga un violeta, ¿qué tiene que ser Lilia o Nautilus, 25 o, en realidad, ahora estoy esperando triple de esto, que no creo que salga, y la voy, tengo que esperar, ¿no? Nautilus, 19, me quedo acá, o busco, ¿y la voy? me quedo con 10, me quedo con 10, a ver, este no tiene nada, no, no lleva objeto, Neko tiene un, un gran objeto, tanque de magia, Neko, tanque de magia, sin embargo, lleva de, vamos, vamos, que están tirando los de atrás, hay que darle a los de atrás, eh, papá, ay, 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 hay que llegar a los de atrás, eh, hay que multiplicar a ir a hoy, esto es, nada, y acá, nada, tanque, tanque o AD, se lo voy a dar a este, muy tranquilamente, y vamos a ver el posicionamiento, sería, y la voy, mal fight, este, este, y este, y esos separados así, están bien, 22 puntitos, se va, Nautilus triple, nada más, 18, Nautilus que lleva, tanque también, no va a hacer daño, bajitos de atrás, esta, Sindra, es la que está pegando, este mete, se murió, quedan 4 contra 5, a ver, uh, me revienta, me reventó con el AP, la Sindra, me metí muchísimo, capaz que no le hagan a ese, Organa Lili, me quedo acá, que no, esta que tiene, como para, para, para matar a esta, de acá atrás, Omnisucción, tiene, mira, ah, tiene 7 predestinados, de esto, para, le falta 1, y un emblema, ah, no, le faltan 3, no es tan fácil, de hacer, a ese predestinado, no le dan, a no ser que, que este, les pegue a los de atrás, o algo, no creo que los, que los pueda mandar a, como hacer para que le pegue a los de atrás, la débil es, la Zoe, uu, la Zoe es la débil, quedan 3, Kai Sashen, Nautilus no, me quedo acá, la Zoe está débil, podría meter un poco de daño, no, este es el avancete, Morgana, bien, ¿le damos esto? no, le doy al mal, a este, le doy a este, ¿no? ah, pero tiene AP, la otra, no sé que voy a hacer, el que yo toco matar, tiene AP, se lo voy a dar a este, tiene la Sindra acá atrás, no, esa es Sira, este no es el que me preocupa, sino el otro, este ya no tiene más nada, no puede hacer más nada, a no ser que le saque el guante, se lo doy a la Neko, no, el Ginyo, se lo doy a la Neko, no, no, el guante tampoco, sé que al otro no lo voy a poder ganar, a este, a ese no lo voy a poder ganar, estoy seguro, creo que no le ganó, Galio, Atrox, Caín, Lilia, Lilia, todas las flores quieren ser admiradas, Nautilus, hay otro, Lilia, a ver si puedo poner este acá atrás, no creo que le vaya a tirar a aquel, como me mato la del fondo, no lo sé, como me mato la Sindra, me mato a la Sindra, la Unisucción esa, estuve tirando mucho tiempo, no le gano a este, no sé cómo voy a hacer, Nautilus, no le gano, no le gano, no le gano, falta uno, vive tu viaje, o muere en el mío, no se la puedo matar, a esa del fondo, así que, jeje, la vida máxima de esa, mira cómo le pega a este, no sé a qué le está tirando el mío, el mío, tiene una siria en el fondo, o lo que veo, 7 y 4, yo tengo 5 y 2, no es una build tan buena como para, no, es que no le voy a ganar, a ver esto, no agarro nada, agarro esto para dárselo a él, mal, a este lo voy a poner más lejos, y la voy, falta un y la voy solo, voy a tirar este, y la voy, falta un y la voy, mira cómo lo reventaron, no lo vean, le puse a pegar a esa, lo que pasa es que se le cruzan adelante, si le puse a tirar el último él sale reventa, no me tiene mucho objeto, no termina más, Kain, Amun, y la voy, ¿cómo le mato, a Kesh? esa es la pregunta, esto que le está dando, esto le está dando velocidad de ataque, y si le doy velocidad de ataque a estos, no creo, que no se le doy velocidad de ataque, no creo que cambie nada, pero puede ser, no sé, así no más, ¿ahora ahí? no, 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 si, una bomba organa, si, ya sé, es superior, mítico 5, este tiene, 7, y de 4, no hay chance, no hay chance, no hay chance, no hay chance, Atrox, no le ganó, la alianza, mmm, estática, no creo, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ya está. Ah, me veo oro ahí. Fije. Es superior a la build y... Muy superior. Muy superior. Y eso que estuve en racha yo toda la partida, pero... No. Muy superior, está bien. Pero merecido. Es un puesto 2. Que está bastante bien. No hay que llorar más. Nos vemos en el próximo, eh. No hay más análisis de ustedes. Es un hábil superior. Estuvo bien lo que hice yo, pero no alcanzó.